Tenemos encima una ruina que a poco que la cuidemos nos dura toda la vida. Ya. Es el fin primitivo, el fin. Haría falta un milagro. ¿La agencia RH? No. Sí. Señores, he venido a hacerles ricos. Este es un asunto de seguridad nacional. Estoy hablando de proteger la integridad de una de las más importantes familias de España. Tenemos la sospecha de que existe un plan secreto para venenarlos y no dejar huella. Esta es la última oportunidad para demostrar al mundo que no somos los dos fracasados que somos. Ese hombre es integridad. Señor López del Rey. Un ganador. Señor Reina. Esa es un cantabañanas. Muy pronto ustedes van a salvar España. Esas vasquitas guapas. Comía los sobaquitos. Viva España. España es una mierda. Ave María purísima. Ay, pala. Con esta canelita en rama que les traigo. Esto es anelita de mosca buena. Con las drogas no os fiéis. Lo mejor es probarlas todas antes de decidirse por una. A mí el sexo no me interesa para nada. Como no sea para follar. Mira, yo soy religioso. Coño, yo también. ¿Tienen hijos? Uno, pero lo perdí hace un mes. Y ha aparecido ya. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.